Sin ciencia ni tecnología, dependeremos de los demás. De ti depende. Bueno, en este nuevo vídeo vamos a ver los modelos de ecuaciones de primer grado. Lo vamos a ver mediante ejemplos. Por ejemplo, tenemos el primer modelo 2x igual a 4. Tenemos que en cada uno de los miembros aparece un término. Este ejemplo tiene los mismos términos pero aparecen en el primer miembro y está igualado a cero. Este sería otro modelo de ecuación. Un tercer modelo tendríamos los paréntesis. Aparecerían los paréntesis que pueden estar en el primer o segundo miembro o en ambos. Otro modelo serían las fracciones que pueden estar en un miembro, en otro o en ambos. Y por último, el modelo donde tenemos mezcla de paréntesis y de fracciones. Bien, antes de dar el paso a cómo se solucionan las ecuaciones, debemos dar una serie de explicaciones. La primera explicación que vamos a dar es que si un término de una ecuación lo queremos cambiar de miembro, se debe cambiar cambiándole el signo. Por ejemplo, nosotros tenemos en el siguiente ejemplo 2x menos 5 igual a 3x y queremos cambiar el menos 5 del primer miembro al segundo miembro. Como me dicen que tengo que cambiar el signo, ¿qué queda? Pues 2x igual a 3x más 5. Os habéis dado cuenta que ha cambiado el signo. Otro ejemplo, 2x más 4 igual a 4x menos 5. Y queremos cambiar en este caso uno del segundo miembro, pasarlo al primer miembro, el 4x, que tiene signo positivo. Lo tenéis que ver delante del término. Y va a pasar al primer miembro. Como hay que cambiarle el signo, ¿qué me quedaría? Menos 4x más 2x más 4 igual a menos 5. Como podéis observar. Bien, otra explicación que tenemos que dar es la siguiente. Cuando tenemos un término que lo queremos cambiar de miembro y está multiplicando, este pasa al otro miembro dividiendo. Vamos a verlo. Si tenemos 2x igual a 3x menos 5 y queremos pasar, por ejemplo, el 2 del primer miembro que está multiplicando la x, lo pasamos al segundo miembro. Pues entonces pasará dividiendo. Y como podéis observar, pasa dividiendo, pero pasa con su signo. Ojo, pasa con su signo. De multiplicar a dividir, pasa con su signo. Y es importante ver que el 2 está dividiendo a todos los términos del miembro. A todos. Del segundo miembro en este caso. La tercera explicación que vamos a dar es ahora. Si el término está dividiendo, o ese número está dividiendo, ¿cómo pasaría al otro miembro? Pues multiplicando. Fijaros en el siguiente ejemplo. Tenemos 2x dividido entre 5 igual a 3x menos 5. El 5 está dividiendo y queremos que pasarlo al segundo miembro. ¿Cómo pasaría? Como podéis observar en la diapositiva, pasa multiplicando. Lo veis. Pero, ojo, pasa multiplicando con su signo. Ojo, pasa con su signo. Y también, otra cosa importante es que tiene que multiplicar a todos los elementos del segundo miembro. Por eso lo pongo entre paréntesis. Lo veis.